Algo muy importante era que cuando estuvimos hablando, no le evangelígué, más bien ella estaba pasando por situaciones difíciles y yo le hablé de Dios, no le hablé de Dios a, hey, conviértete, para nada, no era mi intención. ¿En qué vez le hablaste? ¿En la primera vez o segunda vez? No, 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 antes de vernos. Eso no lo dijiste. Antes de vernos. Sí, cuando estuvimos poniéndonos de acuerdo, más bien cuando nos pusimos, cuando hablamos toda la semana, que nos pusimos al corriente, es lo que quería decir, ahí Miriam me estaba contando como situaciones difíciles que estaba pasando, que estaba triste, me contó que estaba sola, que se sentía sola. Y en ese momento, que yo estaba en la universidad, en la universidad teníamos un grupo que se llama Oasis y hacíamos como una célula, una reunión que hablábamos de Dios a quien quisiera ir, no tenían que ser cristianos a fuerza. Y esa semana me tocaba a mí compartir ese viernes, entonces yo le dije, oye, ¿sabes? Mira, quizás no te interese, pero ¿cómo ves si te platico lo que voy a compartir el viernes? Me gustaría a mí compartírtelo. Bueno, sirve que lo practico, o sea, practico mis notas. Evangeligo. Definitivamente. Practico mis notas, pero por dentro yo sabía que eso le iba a servir, de alguna manera, no por mí, sino porque la palabra hace su efecto a tiempo, fuera de tiempo. Entonces, todo se lo platiqué en tercera persona, o sea, no se lo platiqué a ella. Le dije, y yo les voy a decir esto, tengo este punto en el que les voy a platicar este ejemplo, y así le iba compartiendo como mis notas, ¿no? Y luego no me decía nada. Entonces, un momento le dije, oye, si te sientes incómoda, dime, o sea, no soy de esas personas que te metan en el evangelio a la fuerza, así de que quiero forzarte y que te incomodes. No, o sea, quiero que tú lo recibas de la mejor manera. Y me dijo, no, 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 por favor, sígueme diciendo, o sea, gracias por esas cosas que me estás diciendo. Yo, bueno. Es que yo no decía nada, porque la verdad, no sabía qué decir, o sea, estaba recibiendo tanto, y en un contexto, a lo mejor la gente que sus papás son cristianos y siempre les inculcaron, no es tan fácil entenderlo, pero de un contexto en donde de verdad nunca has sabido quién es Dios. Y luego que alguien en una llamada te diga quién es Dios y cómo te ve, cómo Dios te ve, cómo Dios te ama. Porque es súper importante eso, es muy buen comentario. Nosotros como cristianos estamos acostumbrados a escuchar de Dios, ver que lo escuchamos en la iglesia, lo escuchamos entre semana o cualquier cosa, ¿no? Pero no es la realidad de la gente. Si bien en América o en Oriente, en Occidente, la gente ha escuchado de Dios o sabe quién es Dios, no todas las personas, alguien le ha hablado directamente de Dios. Más bien lo que conocen de Dios es lo que han leído por ahí, lo que saben acerca de la iglesia, no de Dios. Entonces, tenía una idea de Dios, Dios es alguien superior o es alguien que puede existir o puede que no. Ajá, era como que para mí, al menos para mí personalmente era como que algo muy lejano porque como nunca, pues nada. Pero las veces que yo escuchaba era por mi abuela y mi abuela era como muy católica y era mucho del pecado. O sea, es que el pecado y si no te vas a ir al infierno. No, mucha condenación. Entonces, confiésate porque si no, o sea, Dios era un juez, de que así ya está y si no, pelas. Entonces, yo decía, la verdad, no me dan ganas de acercarme a un Dios así. O sea, por mejor vivo mi vida tranquila, o sea, ¿sabes? Hay que llevar el evangelio de paz. O sea, hay gente que lo lleva de una energía tan condenadora que menos tan... Bueno, o sea, el evangelio en parte tiene eso, pero el evangelio es de que Jesús vino a salvar. Ajá. No vino a condenar. No más las noticias, no hay. No más las noticias, exacto. Son buenas noticias. Sí, para mí era increíble lo que estaba escuchando. Y justo lo que iba a hablar esa semana era del hijo pródigo, pero desde la perspectiva de quién es Dios. O sea, Dios es el Padre que te está esperando, es el Padre que te ama, que en el momento en el que tú decidas voltearlo a ver, Él va a correr hacia ti. Es más, Él ha estado siguiendo tus pasos, está detrás en el momento que te voltees, te lo vas a encontrar. Él ha estado cuidándote, bla, bla. O sea, muchas cosas respecto a la historia del hijo pródigo. Ya. Que cuando terminé de decirle todo, y le dije, pues bueno, ya eso es todo, ¿qué opinas? Y empezó a hablar con la voz súper cortada. O sea, ya estaba así de que llorando, que gracias a Dios el Espíritu Santo la tocó. Sí. Y le dije, bueno, pues déjame orar por ti. Ay, que por cierto, nunca nadie había orado por mí antes. Habías escuchado rezos, pero no una oración. Había escuchado de que el Ave María y de que así, pero orado a alguien pedir por mí, yo nunca había escuchado. Nunca. Y tú ves, el que iba a ser tu esposo lo hizo. Tú ves. Tú ves. Y por ti, ¿quién hora? Y soporta. No, la verdad es que sí fue muy revolucionario porque... Por mí me había hora. Hay que sí, hay que sí. No, pero sí, estuvo muy fuerte. Este, yo no sabía qué decir, o sea, yo estaba recibiendo tanto. Sí. No, pues qué digo, o sea, la verdad, creo que nada más te dirás gracias y te dije que, no, pues que sí lo necesitaba. Y luego con la voz se quedó, no sé, o sea, a lo mejor no así de feo, pero sí, o sea, y terminó la llamada, este... Y te fuiste a dormir, o sea, oraste, le dijiste a Dios de que si era real, que se demostrara o que fuera evidente que es real, y al siguiente día, o sea, la siguiente mañana, ya era súper diferente. Sí, terminó la llamada y yo me quedé, la verdad, llorando, sí, un rato en la noche y como hablando con Dios o como absorbiendo todo lo que yo... Sí, o sea, yo siempre digo que ahí conocí a Dios, o sea, lo conocí, Él estaba ahí conmigo en ese momento, por teléfono. Y a veces me da tanto, no sé, me saca de onda que a veces pensamos que ni siquiera en persona puedes hablar de Dios a alguien, o que va a ser alguna diferencia. Cuando a mí por teléfono me cambiaron la vida, con una llamada, o sea, no hay pretexto, o sea, sí se puede, y porque al final del día ni siquiera eres tú, es el Espíritu Santo, es Dios. No fue Josué. No fue Josué, o sea, sinceramente no lo fue. Dios lo usó y luego me hizo que me casara con Él, pero pues realmente es Dios el que hace la obra. Y que después de que le compartí eso, yo intencionalmente, puede que esté mal, puede que no, no sé, pero intencionalmente decidí que no le iba a compartir más cosas, porque no quería que su cristianidad o que su acercamiento con Dios fuera a través de mí. Entonces yo oraba que ella, o sea, que el Espíritu Santo y que Dios la hicieran mover a buscar de Dios, no que yo estuviera hablándole. Entonces, yo oraba eso y un día me dice, oye, estoy buscando una iglesia. Ajá, con ganas, yo no tuve que decir weibus con la iglesia. Yo le hacía preguntas, estábamos hablando y luego de repente, oye, ¿y Dios así? Claro, y ahí Dios está haciendo el texto. Cien por cien, yo quería conocer más.